Hoy les traigo argumentos que vamos a estar relacionando en Fusionarte cada semana venidera en este verano 2024. Podemos notar cómo la música se fusiona a través del tiempo. Musicalmente podemos hablar que la música cubana es rica en sonoridades, en armonías, en formas de sonar porque en Cuba hay mucho talento. Ya sabemos que actualmente hay músicos formidables que fusionan la música de una forma extraordinaria donde generan nuevos elementos, nuevas formas, digamos, de sonar, de hacer, en el quehacer musical. Y todo esto genera nuevos modos. Y también en los estilos se forman nuevas circunstancias hacia la música. Y cuando estamos, por ejemplo, por el mundo, girando, cuando estamos por el mundo haciendo música, nos percatamos de estos estilos ya un tanto cambiados, un tanto fusionados con otros elementos, ya sean sonoros, ya sean de instrumentos, como siempre les digo, de formas de sonar, del propio músico. Y todo esto, amigos, crea gran fusión de los elementos musicales. Como les decía y retomando el tema, la música americana mezclada con elementos africanos, elementos también de la música indígena y la música cubana que ya se relacionaba con elementos de España, elementos de África, elementos de otras culturas, pues todo esto trae consigo una fusión mayor de ciertos elementos artísticos, elementos también de la parte teórica, de la parte armónica, musical. Y con toda esta gama proyectamos nuevas formas dentro de los géneros y estilos. La música americana nos ha dejado un legado importante. Digamos que también grandes músicos han tomado de ella formas donde en la proyección después podemos ver en la práctica como esta música va generando otros modos de hacerla sonar y de proyectarse con nuestra fusión latina. Todo esto es un híbrido musical, como les decía, un mestizaje musical importante porque se relaciona con las culturas también, las culturas de los pueblos, las culturas que van fusionando elementos no solo musicales sino de estas perspectivas que siempre les comento.